Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día, no es necesario decir todo lo que se piensa, lo que si es necesario es pensar en todo lo que se va a decir, que lo que vamos a expresar con la boca, con la lengua, amigas, amigos, tenga una coordinación adecuada con nuestro cerebro. En muchas ocasiones, sin quererlo, decimos cosas que jamás coordinamos con la razón.